Inicios del año educativo 2023 en Honduras, ¿cuáles son las expectativas? Más de 2 millones de estudiantes matriculados en el sistema básico, prebásico y que sin duda alguna se esperan muchas, pero muchas cosas buenas para la educación. Pero, saludo a mis compañeros en la cabina de HRN, a Santiago Bonilla y también a Yari Barahona, pero existe el problema, compañeros, el alto precio de los útiles escolares, la matrícula gratis, que es una mentira porque se sigue cobrando, y la gabacha que le van a imponer a los estudiantes. Voy con ustedes, buenos días. Buenos días, buenos días Ramón, un saludo a sus televidentes y por supuesto a nuestros radioescuchas en este enlace informativo de TN5 matutino y por supuesto de HRN. Y sin duda alguna estamos a expectativas porque lo que han prometido es que serán más de 2 millones de niños que se van a matricular Santiago, pero como mencionaba alguno de los factores que estarían borrando esa imagen que nos han vendido de que será uno de los mejores años escolares, estamos hablando del tema de los centros educativos que están en ruinas, muchos de ellos, en el tema de que el cobro de las matrículas, el tema de la merienda escolar que no se ha cumplido durante años porque esto no es nuevo, esto es de años. Así es, Yari, buenos días a todos los televidentes de TN5 matutino en este enlace con HRN, la voz de Honduras. Efectivamente, como lo ven en pantalla, la presidenta Xiomara Castro ha dado el banderillazo para el inicio de clases en la mosquitia hondureña en medio de un mar de dudas, sinceramente, con un sinfín de cambios que ha prometido el ministro Daniel Esponda al frente actualmente de la Secretaría de Educación, y los maestros dicen sin una verdadera planificación, sino que a mata caballo los cambios, pero que no hay estructura. Sí, y un retraso en la calidad académica que tendremos que superar en este 2023, vamos a ir de inmediato con Magdiel Flores porque sin garantizar los 210 de clases y sin merienda en las aulas, no se alcanzarán los 2 millones de niños matriculados para este 2023. ¿Quién dice esto? Magdiel Flores, con ustedes. Muchas gracias, compañero. Me acompaña Denis Cáceres, es experto en temas de educación en la Asociación para una Sociedad de Mapusta. Licenciado Denis, con respecto a si cumplirán las metas proyectadas por las autoridades de educación, un gusto saludarle. Es un placer, gracias a ustedes por la oportunidad. Sí, es bueno aclarar que el primer año, cuando una autoridad llega a educación, le cuesta. O sea, siempre en mi experiencia y lo que nos menciona en los informes, el primer año en la Secretaría de Educación es muy difícil. Así que nosotros en ASJ estamos esperando que el año 2023 le estamos llamando el año de los dos, de los números dos. ¿Y esto qué significa? Bueno, el 2023 con 200 días de clases con 2 millones de estudiantes, todos inician con 2. Entonces, creo que la principal meta debería ser que lleguen 2 millones de estudiantes y que se logren 200 días de clase en el año 2023. Pero, junto a esto, hay que garantizar la alimentación escolar desde la primera semana de febrero. Si no se garantiza la merienda escolar en la primera semana de febrero, estará fallando en el gobierno a los niños más pobres del país porque los más pobres llegan primero a comer y después llegan a aprender. Luego tenemos el tema de textos escolares. No hay textos para distribuir a nivel nacional, pero tienen que hacer un esfuerzo para poderlos dar porque los niños más pobres no tienen para comprar textos. Y la otra es que en las dos primeras semanas de febrero se tiene que garantizar que los estudiantes que se fueron en la pandemia regresen al sistema educativo. Pero para que regresen, entonces, hay que poner comida en el centro escolar. Para poderlos atraer hay que poner alimentación. Hay que darles un uniforme gratis. Hay que darles su mochila escolar y sus textos escolares. Solo así, si garantizamos políticas públicas de gran impacto, vamos a poder garantizar que lleguen 2 millones de estudiantes a los centros educativos. Creo que la meta de la Secretaría de lograr 2 millones está bien planteada. De lograr 200 días de clase, pues quiero decirle que hubo ministros que ya lo lograron. Entonces, en este momento, pues debería de ser lograr unos 220 días de clase por la Secretaría de Educación. Ahora, las autoridades de educación siempre han manifestado que la cantidad de días no es tan necesario, dicen ellos, llevarlo en cuenta. Mire, aquí hay algo bien claro. Cuando en Honduras se logró 200 días de clase, el rendimiento académico incrementó. Cuando solo se logran 100 días de clases, el rendimiento académico baja. Y baja principalmente en el área de matemática. No así está explicado el tema español. Pero sí hay una relación directa de los días de clases con el rendimiento académico en matemática. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted en cada tramo de 3 meses pierde 20 días de clases, más o menos el rendimiento académico se la baja en un 5%. Entonces, ¿qué pasa cuando solo tenemos 100 días de clases? El rendimiento académico en matemática se va a pique. No así en español porque no está explicado por días de clase. Pero el rendimiento en matemática sí lo explican los días de clase. Los días de clase están también estudiados en la OSD y en la UNESCO. Antes de llegar a una calidad educativa está la cantidad de horas para poder llegar a la calidad. O sea, aquí la relación es, primero garantizo la cantidad de horas de instrucción a los niños y luego veo qué es lo que logra en calidad. Si no se dan los suficientes días de clases, entonces no hay calidad. Eso está así de manera determinada y es una correlación directa. Esto ya lo aclaró la OSD que sin la cantidad de días suficientes y la cantidad de horas suficientes es imposible lograr calidad. O sea, ese es un debate que ya se hizo a nivel internacional y se determinó que primero es la cantidad de días y luego la calidad del aprendizaje. Denis Cáceres, en torno a este tema, del inicio de las clases y el lema que ellos tienen precisamente de que este 2023 es el año de oportunidad para que las autoridades de educación corrijan muchos de las falencias o errores que se cometieron el año anterior. Compañero, con este informe, retorno al estudio principal. Bien, muchas gracias a nuestro compañero Magdiel Flores. Y en resumida cuenta, lo que han dicho los representantes de sociedad civil es que deberán asumir estos retos en este nuevo año escolar, en este año lectivo, la matrícula gratis, la merienda escolar, el tema de la infraestructura, pero sobre todo salir de ese rezago en la calidad educativa que estamos a nivel de Centroamérica y no queremos saber ni siquiera los porcentajes en cómo estamos a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial. El tema de la merienda gratis, que lo han dicho, que esta vez, este año sí estará, pero también, Santiago, aquí hemos escuchado quejas de los padres de familia Ramón con el tema de la matrícula gratis, porque lo único que han hecho en los centros educativos es disfrazarlas con otros cobros, como el tema de pago de vigilancia e incluso de aseo. Y de esa forma es que cobran. Sí, es la preocupación que actualmente surge, sobre todo en el bolsillo de los padres de familia que están enviando a las aulas de clase a sus hijos en este año 2023 con retos enormes. Sí, hay otros que han dicho, Ramón, que aquí están más preocupados porque un niño ande con una gabacha que por darle una silla y un escritorio cómodo para que reciban el pan del saber. Pues así están las cosas en el sistema educativo. Así es, compañeros. Jacqueline Gómez es de la Asociación de Padres de Familia y platica también con Carlos Llanes sobre estos temas. Carlos, en este enlace informativo TN5 Matutino HRN, les saludamos. Buenos días. Muy buenos días, Ramón. Un saludo a los compañeros de HRN. Efectivamente es Jacqueline Gómez de la Asociación de Padres de Familia. Y ellos, los padres de familia, son los que conocen la realidad en este asunto. Si están preparados, si están motivados, están ya listos para mandar a sus hijos a las escuelas, a los colegios. Jacqueline, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, realmente sí estamos preparados para mandar a los niños a la escuela, pero estamos esperando, como dicen pues, que cada institución haga el llamado. O sea, que cada director haga el llamado a los padres de familia el día que hay que presentarse. Muy expectantes realmente con todas las cosas que están sucediendo. Sí, pero preparados en el sentido de que ya tienen, ya están confiados en que van a contar con los materiales, con el apoyo económico, la merienda y todo lo que necesitan para que ellos regresen a los centros educativos. Pues realmente de eso no hay nada hablado. Solamente pues el hecho de que el niño tiene que presentarse a la escuela y ya. O sea, luego ahí dentro de la escuela se verá si van a dar la merienda. O sea, libros y eso nunca lo han dado. O sea, todo sale de parte de los padres de familia por gestiones. Porque sí conocemos de centros educativos que han gestionado con alguna institución privada y ellos les están donando útiles, les donan meriendas, les donan todos estos tipos de cosas que debería ser el gobierno el que está supliendo las escuelas por las promesas que han hecho. Bueno, y en este momento me está comentando de que inclusive hay centros educativos que ni siquiera han comenzado la matrícula. ¿Por qué? Sí, tenemos reporte de que hay centros educativos especialmente en zonas rurales porque los nuevos maestros que han sido nombrados en sus plazas no han llegado. O sea, no han iniciado ni matrícula que debió ser desde el 23 de enero. Y pues al sol de hoy no han llegado los maestros. Supongo que como es zona rural o no quieren o no sé, ¿verdad? O sea, la situación de cada uno de ellos, pero son lugares donde habían maestros interinos que se les prometió una plaza en el sentido de que si ellos concursaban iban a tener su plaza. Yo sé que muchos de ellos ya se les ha entregado su lugar de trabajo, pero hay otros que están en el aire y quizás ellos quieren ir a hacer el procedimiento que han hecho por años porque han estado no un año, no seis meses, sino que en años anteriores. Y los padres de familia están esperando, pues los padres de familia están preguntando que qué es lo que sucede, que por qué no ha habido ni matrícula. Y esto hace que en ese centro educativo baje la matrícula porque el padre de familia o se lleva a su hijo a otro lado o ya no lo manda. Bueno, Jacqueline, ustedes que conocen el alma de los padres de familia que al final pues son los que de repente tienen la última palabra si mandan o no mandan a sus hijos a los centros educativos. ¿Qué elemento o qué punto es trascendental para tomar en cuenta al inicio de este año para que los padres decidan finalmente mandarlos a la escuela a los niños? Pues realmente que nos den seguridad de parte del gobierno, de parte de la secretaría, por lo menos de que el centro educativo se va a abrir, que va a haber un maestro que va a estar esperando a los niños y que va a mejorar la calidad educativa. O sea, ha sido viral un video de una maestra que hizo el concurso, ganó el concurso, tiene su plaza y ni siquiera sabe sobre la materia que supuestamente va a impartir. Entonces todas estas cosas nos dan risa a algunos, nos da pena a otros, pero eso hace que el padre de familia se siente inseguro de mandar a sus hijos a la escuela. Muy bien, ¿y las razones que obligaron a muchos alumnos a desertar el año pasado ya se habrían superado en este momento o piensa que se van a superar para que retornen a los centros educativos? Pues se supone que el hecho de estar semipresencial fue una de las cosas, ¿verdad?, que hizo que los niños desertaran o los estudiantes y adolescentes. Se supone que este año que es presencial, que van a haber 200 días de clases, que tenemos la garantía, se supone que todo va a mejorar, los niños están volviendo, los padres están mandando a sus niños a las escuelas, pero seguimos igual. Bueno, hay en centros educativos inclusive que están haciendo publicidad o propaganda a través de las redes sociales para que los padres de familia matriculen a sus hijos. ¿Esto porque hay una baja matrícula a esta altura? Exactamente. O sea, la mayoría de... yo no había visto otros años que estuvieran anunciando matrículas en las redes sociales hasta las instituciones públicas. Bueno, imagínese, o sea, los mismos maestros haciendo propaganda, haciendo publicidad los centros educativos públicos, pese a ser públicos, pero hace propaganda porque se pueden hasta quedar sin trabajo porque no hay una matrícula considerada como en otros años. Ramón, que usted al estudio. Bien, gracias, Carlos. Ya es la realidad de los padres de familia, Yari y Santiago. Esto es lo que se vive en el sistema educativo nacional de nuestro país. Duda alguna, Ramón, expectantes. Hay muchas expectativas de cómo va a funcionar este nuevo año. Nos preocupa cuando dicen que han hecho nombramientos, pero que los maestros no han llegado a las aulas de clases. Cuando aquí piden a gritos que se les hagan el nombramiento, tener la oportunidad de trabajo, y entonces vienen y no lo valoran. Aunque hay buen porcentaje también de maestros que están esperando su nombramiento. Sí, bueno, vamos a ver qué determinaciones toman porque hoy por hoy se sienten ofendidos cuando hay estos informes de sociedad civil, cuando usted recordará, Ramón, que cuando los viceministros y ministros que en aquel entonces eran dirigentes magisteriales utilizaban estos mismos informes para atacar al ministro de turno, pero hoy parece que les molestan estas cifras que se revelan de cómo está el sistema educativo en nuestro país. Bueno, esperaremos entonces porque la jornada nocturna está desapareciendo en el país. La jornada nocturna en colegios públicos de media está inexistente. Y jornadas vespertinas, también el número de matrículas es muy, pero muy pobre en estos momentos. Esperemos que después de los recuperados, porque todavía hay oportunidad para que alumnos se recuperen del año educativo anterior, pues entonces la matrícula pueda aumentar. Gracias, compañeros. Hasta aquí este enlace informativo TN5 Matutino HRN.